Yo tengo más que un compasso, tengo más que un sonido Tengo lo necesario pa' alimentar tus oídos La clave perfecta, la que te inyecta y te llena de calma Esto viene del cielo y te llega el alma Suena bacano, provocando más que una emoción Urbano, latinoamericano, con medicina pa' tu corazón Y claro que provoca moverse, pero este contenido no tiene basura Así que no lo tergiverse y dángselo con cordura Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena bien Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo De América Latina, tu vocina, esto suena bien Esto suena bien También tenemos el ritmo, y quizás por la mente te pasa Decir que esto es lo mismo, pero lo mío no pasa Más que un beat, más, más que melodía Más que una simple armonía Tú sabes que esto suena bien, así es como debería Música que tiene vida, que lo contamina Saliendo por tu bocina, un sonido de libertad Sé que tiene un ritmo que te fascina Que va de esquina a esquina, anunciando la verdad Es más de lo que te supones Aquí no hay espacio pa' las malas intenciones Directo del corazón de Dios para nuestros corazones Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena bien Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo De América Latina, tu vocina, esto suena bien Limpiando neuronas para que un error no repitas Que no es lo que quieras, esto es lo que tú necesitas Que con mis acortes, mi flow y mi letra bendita Pichón que aparezca, pichón que se quita Levanta las manos y canta Celebra sin vergüenza Si vas a alabar a Dios, hazlo con toda potencia Levanta tus manos y canta Celebra en su presencia Creyendo que cuando este tema termine Tu mejor temporada comienza Fiesta Mi música trae alegría, trae un gozo que corre en la sangre Esperanza que ilumina, esto suena bien Mi música no contamina, es medicina pa'l mundo De América Latina, tu vocina, esto suena bien Esto suena bien Directamente de Colombia, la oveja cósmica Y de Puerto Rico, de la A a la Z A, 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 a la churdo Y de República Dominicana, es el servidor Redimido, man Esto suena bien Recientemente de Colombia, trae un error impactante de Colombia, trae un aborto Ride a la Isla Esperanza Deplantarme Debrado Redimido, man Quegrass Al lesha Guardando Ad V R Ar Gracias.